Amigos, amigas, gracias por continuar con nosotros en Motivación a través de Radio Motivando.com disfrutando de la grata presencia de Víctor Toscano, experto en el arte de hablar en público. Víctor, me gustaría saber, y creo que a la mayoría de la gente que nos escucha, ¿cuáles son los obstáculos, cuáles son los problemas a los que se enfrentan personas normales, personas que no somos tan expertas como tú, para aprender a hablar en público? ¿Qué es lo que nos evita aprender? Bueno, yo una de las preguntas que más recibo es gente que se pone muy nerviosa al hablar en público. Entonces, es algo que yo siempre me he identificado con eso porque yo lo viví. Siendo tan tímido como lo comentábamos, imagínate yo pararme ahí al frente de tantas personas, empezaba a sudar, me temblaban las manos, si yo tenía una hoja con mis anotaciones, yo me paraba enfrente y estaba así. Entonces, era imposible evitar que se anotaran. Me temblaban las manos. Me temblaban las manos y luego cuando empecé a hablar, pues la voz se me quebraba. Mi nombre es Víctor Toscano y el tema de hoy es así, un pánico total, ¿no? Pero, como dices, yo he acumulado experiencia gracias a que yo decidí poner un alto y decidí enfrentar mi miedo y es por eso que he venido desarrollando esta habilidad. Todavía me falta mucho por aprender, me falta mucho por desarrollar en este ámbito en mí, pero la experiencia que he vivido es venir sobre todo desde esa parte tan tímida y convertir una de mis principales debilidades en una que ya se está volviendo una de mis principales fortalezas. Entonces, ¿qué le digo yo a la gente que se pone muy nerviosa? Es normal. Si tú te tomas la determinación o la decisión de incursionar en este tema, de hablar en público, porque sabes los grandes beneficios que vas a obtener en tu vida, porque sabes que te va a ayudar mucho, pues hazte la idea de que no va a ser fácil. Cuando tú emprendes hacia una meta superior nunca es fácil. Entonces tienes que enfrentar los nervios, pero lo vas a superar a medida que vayas experimentando poco a poco. Quizá la primera experiencia sea la más difícil y poco a poco sean menores. Sin embargo, ¿qué puedes hacer en esa primera experiencia para hacerla un poquito más fácil? Yo siempre les digo que se tomen cinco minutos antes. Bueno, antes que nada, ya vimos, la preparación es la base. Si estás preparado, los nervios van a ser menores. Definitivamente. Pero tómate cinco minutos antes de tu plática. Ya no pienses en tu tema. Ya te preparaste bien, ya estás listo. Ya no pienses. Relájate. Respira profundamente. De preferencia busca un lugar un poquito privado. Puede ser incluso el baño. Cierra tus ojos. Respira. Suelta todo ese estrés. Haz movimientos con tus manos de manera que puedas soltar esa tensión. Puedes hacer incluso unos brincos. Saltar ahí en el mismo lugar que te permitan soltar esa adrenalina que tienes. Y generar un poco de dopamina. Algo que yo a veces hago también es acordarme de un chiste. Cualquier cosa que haga que ese nerviosismo te quite de la mente, que te haga enfocarte en otra cosa. Y algo que resulta muy efectivo es, no pienses en otra cosa que no sea tu mensaje. Ya te preparaste. Preparaste un mensaje que vas a transmitir. Esos últimos segundos, enfócate. Voy a transmitir este mensaje. Y en tus primeras palabras, voy a transmitir este mensaje y los voy a ayudar. Eso a mí me ha ayudado muchísimo. Wow. Se habla incluso de que hay gente, bueno, hablando en el ámbito de los conferencistas, que hay conferencistas que tras bambalinas brincan, gritan, golpean, con el objetivo de liberar esa tensión y de transformar esos nervios en energía que te ayude a transmitir tu mensaje, ¿verdad? Bueno, así es, imagínate, no sé, te pones una almohada frente a la boca y gritas, sacas toda esa tensión, saltas, golpeas la almohada. Nomás no vayas a golpear a una persona que esté por ahí, ¿no? De apoyo. Sí, no, imagínate. Bueno, amigos, son trucos, son técnicas que nos revela Víctor Toscano, quizá no muy conocidas, pero sin duda efectivas para lograr liberar esa tensión. Víctor, desafortunadamente el tiempo se nos acaba y sí me gustaría que nos dejaras un mensaje, que por medio de tus palabras invitaras a la gente a adentrarse en este mundo de hablar en público, a aprender, ya sabemos que no solo es para grandes conferencistas o para personas que están acostumbradas a hablar frente a grandes masas, sino para todo público en general y obviamente reciben beneficios en muchas de las áreas, de su vida diaria. ¿Por qué, Víctor, no nos invitas y no nos dices a todo el auditorio qué es lo que Víctor Toscano quiere dejarnos como tarea a todos los que te estamos escuchando? Bueno, hay algo en común que todos tenemos, que es esa necesidad de buscar la felicidad plena, alcanzar la plenitud de nuestra vida. Entonces, si tú quieres alcanzar esa plenitud, esa felicidad en tu vida, tienes que vivir con alegría, tienes que disfrutar cada instante y tener una meta, una visión, qué objetivos quieres lograr. En un principio mencionamos la importancia del propósito, el propósito de vida. Debes de descubrir ese propósito, por qué estás aquí. Y a partir de ahí, desarrollar toda una estrategia que te permita dividirlo en metas, en metas que tú puedas ir alcanzando poco a poco. Y ahí es donde entran los obstáculos. Vas a hacer un listado de cuáles obstáculos tienes que superar. Entonces, necesitamos, para lograr ciertas metas, tener habilidades. A lo mejor un maratonista que tenga como propósito ganar un maratón, tiene que hacer ejercicio todos los días, tiene que cambiar sus hábitos alimenticios, y tiene que empezar a practicar y practicar constantemente ese ejercicio. De otra manera no va a poder lograrlo. Entonces, nosotros tenemos como meta ya clara, que a lo mejor una persona que no quiere ser conferencista, pero quiere ser, quiere alcanzar un buen puesto en su trabajo, quiere lograr algo importante. Yo le diría, nuestra sociedad necesita personas que no sean conformistas. Que no hagan su trabajo, llegue la hora de la salida y se vayan a su casa y se acabó. Necesitamos cambios. Y esos cambios van a venir de cada una de las personas. Los cambios no los van a provocar las personas importantes, los conferencistas, los que tengan un cargo importante. Esos cambios van a venir de esas personas que estén ahí haciendo su trabajo con alegría, con entusiasmo, que quieran dar lo mejor de sí. Por eso, tenemos que ser activos. No importa dónde te encuentres, no importa dónde estemos, tenemos que accionar. Accionar esos cambios. Ser activos, proponer proyectos. A lo mejor no quedarnos solamente con lo que hacemos en nuestro trabajo. Tenemos tiempo libre. ¿A qué le estamos dedicando ese tiempo libre? ¿Qué podemos desarrollar en ese tiempo libre? De proyectos de vida. Proyectos que nos hagan trascender. Que vayan más allá de lo que estamos haciendo. Que permitan que ayudemos a muchas personas. Y que a partir de ahí van a venir esos cambios que la sociedad necesita. Pero esos cambios no van a venir si la gente se conforma. ¿Tienen? Es por eso la importancia de que las personas digan, bueno, yo trabajo en esto. A lo mejor lo disfruto. ¿Pero qué más puedo dar? ¿A dónde más puedo llegar? ¿Y a cuántas más personas puedo ayudar en mi transcurso por esta vida? Muy bien. Hablas de generar cambios, de ir más allá, de dar siempre más allá de lo que podemos o de lo que tenemos. Y hacerlo por nosotros mismos. Nos pasamos la vida quejándonos que si el gobierno no nos apoya, que si los vecinos no hacen esto o aquello. Yo creo que los cambios se deben generar primero dentro de nosotros mismos para poderlo lograr en la sociedad. Y, pues, efectivamente, el mejor momento para iniciar esos cambios es el ahora. Pues, nuestro momento adecuado, si nos ponemos a esperar, nunca llegará. Víctor, qué grandes palabras nos acabas de ofrecer y gran información magnífica que nos va a ayudar de sobremanera a toda la gente que te estamos escuchando en estos momentos. Y, por supuesto, no me quiero despedir, Víctor, sin antes nos digas dónde te podemos seguir, dónde podemos consultar tu información y dónde la gente que nos escucha puede aprender estas técnicas para hablar en público. Fíjate, yo, a lo largo de este trayecto que llevo desarrollando mis proyectos, he definido un porqué muy específico. Lo que a mí me mueve a hacer lo que hago. Y es ayudar a la gente a descubrir su propósito de vida y convertirse en esa persona capaz de lograrlo. Entonces, en base a eso, me pueden encontrar en mi página web, técnicashablarenpublico.com. Ahí ellos pueden suscribirse gratuitamente y recibir unos videos y unos audios con información muy valiosa que les van a permitir desarrollar esta habilidad. Pero yo también en Facebook y en Twitter tengo mucha actividad donde yo busco siempre la manera de ayudar a las personas que me siguen con publicaciones, con artículos, con videos. Entonces, en YouTube me pueden encontrar como Víctor Toscano. Me pueden buscar como Víctor Toscano. Igualmente en Facebook, si me buscan como Víctor Toscano, ahí me van a encontrar. Y como ya lo dije, busco siempre la manera de ayudar a estas personas a descubrir su propósito de vida y a poder lograrlo. Víctor, pues muchas gracias. Muy agradecido. Espero que no sea la última vez que te podamos tener por aquí para compartir más de estos temas de superación personal y motivación con todo nuestro auditorio. Muchas gracias por invitarte y por invitarme a mí. Y el gusto es mío de estar aquí. Bien, muchas gracias. Amigas, amigos, nos vamos en estos momentos a una pausa musical. No se me muevan, ya regresamos simplemente para despedir el programa el día de hoy acompañados de Víctor Toscano. Ya regresamos.